Gálatas 3.21, un paso más en este esfuerzo por entender un poquito más esta argumentación de Pablo entre ley, obras y fe. Vuelve a hacerlo con una pregunta, el versículo 21, luego ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? ¿Es contraria la ley a las promesas? En ninguna manera, dice Pablo, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Como digo, un paso más en tratar de entender esto, y en este día mi palabra para ti es esterilidad, esterilidad. Todos entendemos el concepto de estéril, lo que esto es. Dios ha dado al ser humano la capacidad de producir vida. Una mujer puede concebir hijos y dar vida nueva. Un hombre puede engendrar hijos y dar vida nueva. Pero una mujer puede ser estéril. Si una mujer es estéril, no puede dar vida, no puede concebir hijos. Si un hombre es estéril, no puede engendrar hijos. Y no solamente los seres humanos, también los animales, todos los seres vivos, las plantas, tienen la capacidad de producir vida nueva según su simiente. Pero también pueden ser estériles. Si son estériles, no tienen la capacidad de producir vida. También aplicamos este término de esterilidad a conceptos como metáfora. Por ejemplo, una discusión o una discusión es estéril cuando no produce nada o una acción es estéril, un esfuerzo es estéril. Cuando no produce nada, no produce absolutamente nada. Y Pablo aquí pone, hablando de la ley otra vez y de las obras, ¿por qué la ley? ¿Por qué tanta agresividad en contra de la ley? Pablo quiere dejar muy claro que la ley no es mala. La ley es dada por Dios. La ley no es su oponente. Jesús es el fin de la ley, pero Jesús no es el oponente de la ley. Jesús no está en contra. Es algo dado por Dios. Es algo bueno. El único motivo por el que la ley no es aceptable y no es lo que Dios ha escogido es simplemente porque es estéril. No puede dar vida. Quédate con ese término. Es un argumento más, un paso más para entenderlo. La ley no da vida. Pablo dice, si pudiera vivificar la ley, todo esto sería por la ley, pero es que la ley, con todo lo buena que es y las cosas buenas que ha traído, que ha abierto nuestros ojos, nos ha hecho entender la necesidad de un ayudador, de un salvador. Pero es que la ley no vivifica. La ley no puede dar vida. Si la ley pudiera dar vida, no hubiese hecho falta Jesús. Pero es que es estéril. Ese es el problema de la ley. No puede dar vida. Y quiero en esta mañana dejarte con este concepto. No vivas un cristianismo estéril. Consigue que tu vida, tu vivencia y tu predicación produzcan vida en otros. Que no sea estéril. ¿Cómo hacemos esto? Cuanto más nos acercamos a predicar conceptos, predicar doctrinas, predicar normas, más estéril se hace lo que predicamos. Cuanto más nos acercamos al evangelio, estamos dando vida. El evangelio es vida. El evangelio puro y duro. El mensaje llano de la salvación en Cristo por la gracia de Dios por medio de la fe produce vida. Tú y yo no hemos sido enviados para hacer amigos, para quedar bien, para ganar una discusión, para ganar un argumento ni para llevar la razón. Hemos sido enviados para dar vida. Que tu cristianismo y tu predicación no sean estériles. Que den vida siempre. Que no sean como la ley, que no vivifica. Que sea evangelio puro y duro. Jesús para todos es la vida. Predícalo, vívelo y brilla por él.